Hola Federico, soy Mauro, buen día. Hola Mauro, gusto estar en contacto. Igualmente. Bueno, ¿qué pasó? Lo que se esperaba. Es la pandemia lo que decide que la gente no viaje. A ver, sí, viaja menos, por supuesto, que el verano pasado, pero bueno, en lo que fue el mes de diciembre, vinieron cerca de 600.000 personas. Es un 30% menos que el diciembre pasado, donde vinieron más de 800.000. No, no es tanto, pensé que era peor. No, no es tanto. No, a ver, lo que pasa es que también tenemos, es que venimos de una de las mejores temporadas de los últimos años, entonces cuando se compara ahí se nota la diferencia. Pero la verdad que por un lado nos permite ser también más sustentables, ¿no? Porque si tuviéramos los números del verano pasado, sería muy difícil tener distanciamiento en la playa, que es lo que buscamos en esta temporada. Ah, sí, sí. Con lo cual... Sí, pensé que era mucho peor, ¿eh? Pensé que era mucho. Estaba viendo por televisión la playa y veía poca gente, pensé que era peor. No, lo que es bajo, es cierto, es bajo, son las reservas hoteleras. Porque la gente elige más este verano su propio departamento, un departamento de un amigo o el alquiler. Que a nosotros es un problema porque el hotelero es el que más cerrado estuvo. Bueno, estuvo en su mayoría cerrado todo el año. Y la apertura turística para nosotros es importante que ellos se recuperen porque aparte generan mucho empleo. Y sí es cierto que las reservas hoteleras son bajas en comparación a la gente que viene a la ciudad. El porcentaje que elige hotel es menos que en otros veranos. Pero llega gente... O sea, y este fin de semana, con lo que fue el clima ayer y hoy, hubo mucha gente. Ayer hubo mucha gente, ¿eh? No sé por ahí de cuándo. El fin de semana de Navidad fue distinto. El fin de semana de Navidad fue distinto. Pero este fin de semana ha venido mucha gente a Barra Plata y por eso tenemos que tener mucho enfoque en lo que son los protocolos. ¿Y lo hacen? ¿Cómo va el protocolo de cada uno? Porque cada uno es un protocolo aparte, ¿no? Sí. Bueno, el municipio está atento y presente, por ejemplo, todo lo que son las playas más concurridas, las del centro, La Perla, Playa Grande. Hay personal municipal. La gente los ve porque están con unos chalecos celestes que son del municipio y son los que se encargan de recordarle a la gente que, bueno, que si está caminando tiene que usar el tapabocas, que si está sentado en la playa tiene que mantener el distanciamiento, que prestan atención. Si ven que un sector de la playa está muy ocupado y otro está más vacío, porque eso pasa también, la costumbre, ¿no? Uno está acostumbrado a ir, ponerse siempre al mismo sector, pero la verdad que Marra Plata tiene más de 40 kilómetros de costa y hay que aprovecharlo. Y después también por la noche se trabaja, viendo que la gastronomía, los bares, cumplan los protocolos. Y por otro lado está todo el trabajo que tiene que ver con las fiestas clandestinas, que es uno de los grandes problemas de esta temporada, grandes focos de contagio, donde el municipio, en conjunto con las fuerzas de seguridad de la provincia, trabajan en ir desbaratando, cancelando, cerrando estas fiestas clandestinas. Bueno, Federico, a las órdenes. Gracias por atender, ¿eh? Muy amable, un abrazo. Gracias a ustedes. Federico Escrimin, es presidente de MTUR, ente municipal de turismo de Marra Plata.